Te invitamos al gran concierto de La Victoria con Bielma Mora y los artistas. Y la agrupación Gaitera de la UNEF. El día 12 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Venezuela frente al Campo Deportivo. Como antesala a la victoria de Bielma Mora este 16 de diciembre.